YH, Geraldine Hernández, la mejor guía turística musical del país Tiene flores, fuele a las notas de un acordeón Y lleve en los dedos el vuelo de un gavilán Ese era un sospecho, el más grande corazón Y un buen sentimiento, siempre lo obligó Le dice mi collo, el collo que pica y vuela Tiene el alma buena y cuando va a caer me alegro Y grita la gente cuando pisa la gallera Y una gran paso que ya viene el pollinero Que salga, que salga ese pollito y que salga El que pica bonita y que salga, que salga ese pollito y que salga El que pica bonita y que salga, el que pica bonita y que salga El que viene el mejor, el que la toma y el pico Y le ganó y picardía y en la escuela un ruiseñor Eresle un pajarito porque piensa que su trino Ya se volvió un acordeón ¡Bipita! ¡Bipita bonita! ¡Bipita bonita! Y dónde está la banda de la chiva blanaza Música Música Que salga, que salga ese pollito y que salga, el que pica bonito y que salga, que salga ese pollito y que salga, el que pica bonito y que salga, pa' que viene el mejor, el que la pluma y el pico tiene canto y picardía, y en la escuela un ruiseñor, el que paga un favorito, porque piensa que su trine ya se volvió un acordeón. Música 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 Música